Si le das clic derecho a un pollo con tijeras, le irás arrancando las plumas. A ver, ahí chamo lo maté. Si te atrapas de ti mismo con una caña de pescar, podrás lanzarte por distancias absurdamente grandes. A ver, solamente... Si sostienes una rosa frente a un golem enojado, este dejará de atacarte. A ver, ok, ok, lo ataco. Uy, tengo la flor, tengo la flor, no me puedes atacar.